Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, no se apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas